¿Qué es el jurado número 1? ¿A qué viene toda esta pérdida de tiempo? ¿Ganas algo con ello? Pues sí. Tranquilidad. Gana tranquilidad. Tranquilidad. Ya. ¿Y no sería mejor que fueras a la iglesia y hicieras una limosnita a los pobres en vez de hacernos perder aquí tanto tiempo? Si este chaval es un desgraciado, que va a acabar mal de todas formas. Si no lo ha hecho esta vez, lo hará otra. A ver, usted no iba a ir al teatro. ¿Entendé? Pues qué más le dará, verlo en el escenario que verlo aquí. Ya, es exactamente lo mismo. ¿Qué tipo es eso? Estamos una buena colección de tipos aquí, ¿eh? Sí. Supongo que tiene que haber de todo, en todos sitios. Ya, pero es que con el buen tiempo que hace afuera y nosotros aquí encerrados al final saca lo peor de nosotros los tiempos. No podemos pensar en eso. Es que tenemos que pensar que es nuestra obligación como ciudadanos y ya está. Ya, pero mire, yo como no tengo nada mejor que hacer, me da igual estar aquí discutiendo dos días enteros. Pero vamos, creo que el chaval es culpable. ¿Y usted realmente piensa que el chaval es inocente? Todos los que viven en esos sitios son los delincuentes. Lo mínimo que te puede pasar si te acercas a uno de ellos es que te roben. Yo desde luego no quiero acercarme ni a esos sitios ni a esa gente. ¡Qué santa de prejuicios estoy oyendo, oye! Mis padres son de uno de esos barrios, sí. Yo he nacido y me he criado en uno de esos barrios. He jugado en uno de esos barrios, sí. ¿Qué pasa? ¿Te molesto? ¿Qué? ¿Os ha grabado algo? ¿Huelo mal? Ay, chica, perdona, no quería ofenderte. Es que es complicado. Es muy complicado dejar los sentimientos aparte. Intentarse el objetivo. Verlo sin el velo de nuestros propios fantasmas. La verdad no es monopolio de nadie. Está repartida, muy repartida. Y todos tenemos un ápice de ella. Yo no sé si el chaval lo hizo o no lo hizo. Dedicar un momento a la reflexión de eso que nos parece tan obvio y tan probado antes de echar a perder la vida de un chaval de 18 años. Ellos han mantenido firme, yendo contra corriente, y eso no es nada fácil. Y solo han pedido una oportunidad. Una oportunidad a la razón. Yo se la grabo. Pues yo ya estoy harta de tanta tontería y tanto bienpensante. Es culpable y punto. Y el respeto es importante. Estamos aquí para hablar con respeto. Bueno, cuánta tontería. Hay que tener más fundamento, más palabra, hay que ser más íntegra, y no una veleta botarate. ¿Pero tú? ¿De dónde coño has salido? ¿Más íntegra? Sí. ¿Una veleta botarate? Te voy a partir las caras. Eh, 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 tranquilízate y siéntate, hombre. Por favor. No es que es un impresentable, déjale. ¡Un gilipollas! Por favor, vamos a calmarnos un poco. Métase donde le llaman. Este señor tiene razón. No se puede actuar así. Usted está aquí con nosotros para juzgar a un hombre. Y no se puede actuar así a la ligera porque le sale de... Sí, siempre sale. ¿Por qué le da la gana? Simplemente porque va a llegar tarde al teatro. Hombre, es indigno. ¿Por qué? Porque es indigno. Estamos juzgando a un hombre. Pues yo voto... Es indigno jugar así con la vida de un hombre. Tan, tan, tan fría, tan banal, tan vacía. Es usted una estúpida miserable. Oye, 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 no permito que me abre así, ¿eh? Yo voto a lo culpable y punto. No tengo por qué darle a usted mis razones. Sí tiene que dar explicaciones. No me digas. ¿Por qué vota a lo culpable? A ver, ¿por qué? Pues porque creo que no lo hizo. ¿Seguro? Sí, 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 segurísimo. Saben, tenemos que ser honestos. Honestos con nosotros mismos. Honestos con la sociedad. Honestos con el acusado. Bueno, y honestos con la víctima. Saben, pero cuando yo entré por esa puerta, tenía claro que el acusado era culpable. Todas las pruebas, todos los testigos, todos los testimonios que evidenciaban que el acusado era culpable. Pero ahora ya no lo tengo tan claro. Empieza a tener dudas. ¡Hijo! Esos. Esos son mis argumentos. Mis razones. ¡Están violadas! ¡Os gustan! Venga, decid algo. ¡Hijo! No llegan a ser normales como nosotros. Viven en la violencia. Para ellos no dan la norma. ¡Son peligrosos! ¡Escuchadme! ¡Me lo habéis que escuchad! Yo les conozco. ¿Verdad que les conozco? Yo... Yo... Yo solo quiero explicarles. Hacerles entender. ¿Escuchadme! 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 Gracias por ver el video